No lo sé, si lo supiera, pues intentaría tener el método para copiarlo, pero no lo sé. Pero básicamente lo que diría, por la razón por la cual, es que siempre han tenido jugadores de altísimo, altísimo nivel. Sin jugadores del nivel que tienen este año, el pasado, los anteriores. Cuando el Milan ganaba con Saki y Capello las Champions, o nosotros las ganamos con el Barcelona, es porque teníamos jugadores de mucho, mucho nivel. Gracias por ver el video.